Gracias Débora, avanzamos, estamos en vivo, recordemos, por los tres cables de Villamaría, por la TDA, la televisión digital abierta y gratuita en alta definición, estamos llegando también por Villamaría Ya, por Villamaría Vivo, por nuestra propia plataforma, por 5.900, todas las opciones de internet para que nos veas, y a eso le sumamos también los cables de la región. Bueno, avanzando con informaciones, seguimos hablando de Villamaría, lo que están preparando como recurso y con creatividad ante el momento de crisis, se repite lo que ya hicieron con éxito el año pasado, la denominada Navidad Mágica, es algo que generan los comerciantes villamarienses, potenciado por la gente y por una idea de la gente de AERCA, para generar más ventas fuera del horario habitual de apertura de comercios. Queremos hacer de Villamaría el referente en compras de la zona, por eso hacemos este evento que es único en la región, en donde invitamos a las noches de los shopping que hacen las grandes ciudades, esta noche de los shopping está adaptado a la ciudad y es ahí que hacemos la Navidad Mágica. También buscamos el objetivo de tratar de aumentar el espíritu navideño, que año a año se fue perdiendo, entonces bueno, los invitamos a participar el viernes 21 a partir de las 7 y media de la tarde, en la peatonal va a ser todo una obra de teatro, después viene Papá Noel a recibir sus cartas, entonces de esta manera iniciamos bien con la Navidad Mágica, como queremos. Y después de este comienzo va a arrancar el tema de los descuentos fuertes en más de 60 comercios adheridos que tenemos en la campaña, en donde ofrecen hasta un 40% de descuento para que la gente aproveche, venga, se acerca, disfrute de una Navidad Mágica y pueda comprar en un horario extendido, en un horario extendido hasta las 11 y media, 12 de la noche. ¿Cómo identificamos a los comercios ese viernes 21? La gente que va a estar allí en el centro, cerca de la peatonal, ¿cómo identificamos a los comercios que están adheridos, en donde sabe que va a haber algún descuento extra? Bueno, todos los comercios adheridos van a tener un vinilo, un vinilo bastante llamativo, como metalizado, que va a decir Navidad Mágica. Igualmente, esa noche, la noche del 21 de diciembre, bien digo, va a haber una murga recorriendo todos los comercios adheridos. Entonces, la gente tiene que estar atenta y en el momento en que la murga esté en el comercio que ellos quieren comprar, en ese momento va a ser el happy hour, digamos, de ese comercio en donde va a ofrecer los mayores descuentos. Así que, bueno, va a ser una noche movida, hay que estar atento, va a ser una noche movida, con mucho ruido y, bueno, y mucha gente, esperemos. Bueno, para aquellos que se quejan con el tema de los horarios, es decir, no, pero yo estoy en horario de trabajo, no puedo salir de la fábrica, no puedo salir de mi negocio para ir a comprar. Bueno, esta, por parte de los comercios, va a ser una buena opción, porque se va a situar fuera del horario habitual. Lo hicieron el año pasado, tuvo un relativo éxito, la gente por allí no estaba con tanto conocimiento, esperemos que este año sumen aún más en un año complicado debido a la crisis económica. Bueno, vamos a avanzar con información, porque tenemos placa con respecto a esto, y la denominada Navidad Mágica en Villamaría. Prepárate, porque vamos a hablar de Papá Noel y la posibilidad de conectarte con él hoy, hoy en el noticiero. Atención también con los chicos que están mirando el noticiero con sus papás, porque vamos a hablar de Papá Noel. Navidad Mágica 2018 en Villamaría. A ver, el viernes 21 de diciembre es cuando se va a generar, arranca a las 7 y media de la tarde hasta la medianoche. Es un horario amplio y está la opción, no solamente de comprar, sino de disfrutar en pleno centro de la ciudad, actividades artísticas, culturales. Va a estar pasando Papá Noel a buscar las cartitas de los chicos y va a haber descuentos de hasta el 40% en más de 60 comercios. La pregunta que me hago, el año pasado también había full track, ¿estarán este año también los camiones de comida? Están negociando, pero la idea es que haya también algunos camiones de comida, porque por ahí es el viernes y arranca a las 7 y media de la tarde. Aquí en el canal nosotros estamos cerrando 9 y pico, cerca de las 10 de la noche. Si dejan al resto del equipo nos podemos mover todos hacia la Navidad Mágica y tomarnos algún aperitivo, algún tentempié en el lugar también y compartimos y conversamos un poquito con Papá Noel también, a ver si a los grandes nos trae algo o no.